Tienen conductas menológico o sintáctico La fonología es lo que se refiere a los sonidos Y la sintaxis es el orden y la relación de las palabras En la oración y sus funciones La introducción El lenguaje oral es el código por excelencia de la comunicación humana Que nos permite transmitir ideas, pensamientos y también emociones Importante Hace de motor del pensamiento, o sea pensamos a través del lenguaje Regula nuestra conducta Y accede a la información, nos permite acceder a la información que tenemos almacenada Por lo que es un proceso superior de gran complejidad y de gran relevancia La evolución terminológica de los trastornos del lenguaje Lo vuelvo a decir, se le ha llamado audiomudez, afasia evolutiva, afasia congénita, disfasia del desarrollo, retraso del lenguaje Hasta la denominación de trastorno específico del lenguaje El trastorno fonológico sintático es el tipo de trastorno específico del lenguaje más frecuente Y se caracteriza por dificultades fonológicas y se caracteriza por dificultades fonológicas y morfosintásticas Que son las funciones formales del lenguaje Y afectación tanto de la esfera expresiva como de la receptiva Pero en mayor grado de la esfera expresiva Suelen presentar estos niños Un lenguaje espontáneo con errores de pronunciación Errores fonológicos Multitud de agramatismos No manejan bien la gramática Y como hemos dicho, los problemas de comprensión Son menores que los de producción Conforme pasan los años Las dificultades se limitan a estructuras gramaticales complejas Y el DSM-5 Lo que hemos dicho antes Ubica el trastorno específico del lenguaje Dentro de los trastornos de la comunicación Y los trastornos de la comunicación Están dentro de los trastornos del neurodesarrollo Las causas de este trastorno son poco conocidas Pero sí que se sabe que tiene un origen neurobiológico Con un fuerte componente hereditario Probablemente la herencia sería poligénica Que están implicadas en múltiplos genes Que afecta el desarrollo del sistema del nervioso central Se ha descrito el gen FOXP2 Que está en el cromosoma 7 Y estaría relacionado con las habilidades articulatorias Del lenguaje Y también este gen tendría efectos moduladores Sobre otros genes que afectan a otras habilidades cognitivas Recuerda este gen El gen FOXP2 Del cromosoma 7 Creo que lo han preguntado en algún examen Lo que se ha visto son Anormalidades cerebrales sutiles Como por ejemplo Una reducción de la asimetría hemisférica En regiones perisilvianas Alrededor de la cisura de silvio La cisura longitudinal Que tenemos aquí Y una menor especialización hemisférica funcional Para el lenguaje Y también se han visto Se han visto anomalías En el electroencefalograma Estas anormalidades cerebrales Se estarían vinculadas a defectos En la migración neuronal O sea que Defectos en el desarrollo cerebral Ya en la época Embrionaria Habría dos corrientes explicativas Para este trastorno del lenguaje La teoría Por una parte La teoría innatista de Chomsky Que considera el trastorno del lenguaje Consecuencia De un déficit En el conocimiento De las reglas Que regula la lengua ¿Vale? Sería limitación De la gramática generativa ¿Vale? O sea no tenemos No tendríamos un conocimiento De la gramática De la lengua ¿Vale? Las reglas gramaticales Y por otra parte La perspectiva neuropsicológica Que es la que vamos a ver Que estudia las limitaciones cognitivas Que hay en el trastorno del lenguaje ¿Vale? La teoría de Chomsky No la vamos a ver Vale Pues ahora pasamos A circuitos neuroanatómicos del lenguaje Que es el recuadro 15.1 ¿Vale? Hay que saber que el lenguaje No está sustentado Solo por unos pocos centros cerebrales Sino que es el resultado De la actividad sincronizada De amplias redes neuronales Que están constituidas Tanto por regiones corticales Como por regiones subcorticales Como por las numerosas vías Que interconectan las regiones De forma recíproca ¿Vale? O sea es un gran entramado Hay tres circuitos De la corteza asociativa Del hemisferio izquierdo Especialmente Vinculados al lenguaje Que sería El circuito perisilviano anterior El perisilviano posterior Y los fascículos Que interconectan Ambos circuitos ¿Vale? Tenéis aquí la imagen De la cisura de silvio Que es la cisura longitudinal Que hay en el cerebro ¿Vale? Más o menos así Por delante estaría El circuito perisilviano anterior ¿Vale? Y por detrás de la cisura Habría el perisilviano posterior ¿Vale? El perisilviano anterior Comprende las regiones Del área de broca La corteza lateral adyacente Las áreas 6, 8, 9, 10 y 46 La ínsula Y la corteza blanca colindante Y el perisilviano posterior Comprende el área de bernique Y la corteza temporal parietal ¿Vale? Y después hay fascículos Que interconectan Ambos circuitos Como por ejemplo El circuito arqueado Que después veremos El fascículo arqueado Que después veremos ¿Vale? El circuito Bueno, otras zonas Que también participan En el lenguaje Sería la corteza frontal medial Que está implicada En la iniciación Y mantenimiento del habla Y estructuras subcorticales Como los ganglios de la base Y el tálamo ¿Vale? Y hay que saber Que cualquier actividad De lenguaje Requiere la activación De múltiples neuronas Que forman parte De una misma red ¿Vale? Que no es algo sencillo ¿Vale? En cuanto al circuito Perisilviano anterior Que hemos visto Y esto sí que Lo han preguntado En un examen De años anteriores El perisilviano anterior Es responsable De la morfosintasis ¿Vale? O sea De la ordenación temporal De los elementos lingüísticos Dentro de las frases Los fonemas Ordenación de los fonemas Dentro de las palabras Y ordenación de las palabras Dentro de las frases ¿Vale? De esto se encarga El perisilviano anterior Mientras que El perisilviano posterior Es el que contiene Los registros auditivos De los fonemas Y las secuencias fonémicas Que forman palabras Inicia la secuencia De eventos Que conduce A la comprensión ¿Vale? Tiene el registro auditivo De los fonemas Y inicia la secuencia Para la comprensión ¿Vale? Y el fascículo arqueado Que hemos dicho antes Une la corteza temporal Parietal Y frontal Bidireccionalmente ¿Vale? Que lo tenemos aquí En azul ¿Vale? Y uniría Estos dos circuitos Perisilvianos El anterior Y el posterior ¿Vale? Entonces Importante Recordar Que el perisilviano anterior Es el responsable De la morfosintaxis O sea De la ordenación temporal De los elementos lingüísticos Y el perisilviano posterior Contiene el registro auditivo E inicia la comprensión ¿Vale? Por si lo vuelven a preguntar Después La corteza temporal izquierda Actúa de intermediaria Entre el sistema conceptual ¿Vale? Entre las ideas Que tenemos Del concepto De las cosas Y el lingüístico ¿Vale? Por lo que está implicada En el acceso A los nombres Y los pacientes Con lesiones En esta zona Preservan los conceptos Pero tienen dificultades Para abocar Las formas lésicas ¿Vale? O sea Tendrían las ideas Y los conceptos claros Pero no lo podrían Expresar En forma Del vocabulario ¿Vale? En forma No tendrían acceso A los nombres Por lo que Esta corteza temporal izquierda Sería un sistema mediador En la recuperación lésica ¿Vale? Después El almacén lésico Del vocabulario Está distribuido Por todo el cerebro ¿Vale? En concreto Bueno En ambos hemisferios Estarían los nombres Y los verbos Y en el hemisferio izquierdo Estarían los morfemas funcionales ¿Vale? Los morfemas funcionales Son las conjunciones Preposiciones Artículos Y pronombres ¿Vale? Estarían más almacenados En el hemisferio izquierdo Mientras que los nombres Y verbos Estarían en ambos hemisferios Después El hemisferio derecho También contribuye En el lenguaje Y contribuye Específicamente En los automatismos Verbales En los aspectos Pragmáticos Del lenguaje Y en la prosodia ¿Vale? Esta simetría funcional Como siempre Está relacionada Con una simetría Perdón Sí Una simetría anatómica ¿Vale? Siempre la Asimetría funcional Se relaciona Con una simetría anatómica ¿Vale? Por ejemplo Vemos que el plano temporal Contiene más corteza En el hemisferio izquierdo Aquí tenemos el dibujo Después El operculo frontal Que Que recubre la ínsula Contiene más corteza También en el hemisferio izquierdo Y la fisura silviana También se ha visto Que es más larga En el hemisferio izquierdo ¿Vale? Ahora pasamos Al recuadro 15-2 Que serían Las hipótesis cognitivas Del trastorno fonológico sintáctico ¿Vale? Numerosos estudios Sigue la orientación Bottom-up Que esta orientación Se refiere A que las funciones cognitivas Superiores Como el lenguaje Se ven afectadas Y dependen De otras funciones Más básicas Como por ejemplo La memoria O la atención ¿Vale? Y hay varias líneas De investigación Que apuntan A distintos déficits nucleares Que son El déficit En el procesamiento perceptivo Déficit en memoria Trabajo O el entecimiento generalizado ¿Vale? Vamos a ver Estas tres Hipótesis De investigación En cuanto al déficit De procesamiento perceptivo Habría una dificultad Para procesar Y clasificar Los estímulos auditivos O sea Los fonemas En milisegundos Que es lo que El tiempo que tenemos Para procesar Los fonemas ¿Vale? Cuando hablamos Hablamos súper rápido Y en milisegundos Tenemos que Procesar Los sonidos Que nos llegan Si enlentecemos Enlentecemos El ritmo Y alargamos La pausa Entre sonidos Facilitamos La percepción Y la comprensión ¿Vale? Esto es Es evidente En el trastorno De lenguaje Hay mayor problema En discriminación De consonantes Sobre todo Las oclusivas P, B y M Y las sílabas Trabadas ¿Vale? Pues son más Más complicadas Y es más difícil La discriminación Hay participación De ambos hemisféricos En el procesamiento De sonidos Lentificados Cuando los sonidos Son lentos Participan Ambos hemisféricos Y cuando hay Secuencias rápidas De sonidos Se ha visto Que domina El hemisferio izquierdo ¿Vale? Y en estos pacientes Pues habría déficit En este procesamiento Después La hipótesis Del déficit En memoria De trabajo ¿Vale? Sabemos que la memoria De trabajo Está compuesta Por un ejecutivo Central Por la La agenda Visoespacial Y por el bucle Fonológico ¿Vale? Entonces En esta hipótesis Se diría Que hay problemas En el almacén Fonológico De la memoria De trabajo ¿Vale? Por lo que Hay dificultades En la retención De la forma Fonológica De las palabras Y eso Y eso da lugar A dificultades En la comprensión Verbal O en la adquisición De nuevo vocabulario ¿Vale? La mayoría De estudios Para esta hipótesis Se basa En la repetición De pseudopalabras ¿Vale? Porque son las consideradas Una medida pura De memoria De trabajo Fonológico Las pseudopalabras Son palabras Que se pueden leer Pero que carecen De significado ¿Vale? Entonces ahí En la lectura De pseudopalabras Solo actúa En la ruta Fonológica ¿Vale? No actuaría En la ruta Léxica ¿Vale? Y después En la hipótesis De lentecimiento Generalizado ¿Vale? Dice que Estos niños Son más lentos En tareas cognitivas Tanto verbales Como no verbales Y habría Una mayor Latencia de respuesta En medidas De tiempo De reacción En pruebas De evocación De palabras ¿Vale? ¿Vale? Otras funciones cognitivas Alteradas En el trastorno De lenguaje Sería De déficit De atención Que puede haber Déficit En función ejecutiva Problemas De aprendizaje Procedimental Y dificultades De coordinación Motora ¿Vale? Estarían asociadas También ¿Vale? Como resumen De este tema Síntomas Principales De estos pacientes Tienen un discurso Poco fluido Con una sintaxis Rudimentaria Alteración En la pronunciación Con omisiones Sustituciones O distorsiones Una comprensión Mermada Pero en menor medida Que la producción Las hipótesis Cognitivas Más aceptadas Que hemos visto El déficit En el procesamiento Perceptivo Y el déficit En memoria De trabajo Después Todos los factores Etiológicos Encontrados Hay que tener en cuenta Que también pueden ser Factores etiológicos De otras funciones Cognitivas Disfunciones cognitivas Lo que explicaría La comorbilidad De este trastorno Con otros problemas Cognitivos ¿Vale? Y en cuanto a la intervención Neuropsicológica Podríamos Habría que trabajar Las distintas dimensiones Del lenguaje ¿Vale? Haciendo especial hincapié A las que están Más aceptadas Que son la fonología Y la morfosintaxis Podemos hacer Estrategias directivas Como por ejemplo La imitación O otras estrategias Más indirectas Como la adecuación De nuestro lenguaje O la reformulación De enunciados Para que el niño Nos pueda entender mejor ¿Vale? Y tener en cuenta Que es necesario Categorizar este trastorno En términos dinámicos ¿Vale? Prestando atención A su desarrollo Para adaptar el tratamiento A los cambios Que se pueden hacer Al desarrollarse El niño Y madurar ¿Vale? Bueno, pues este es todo Del tema 15 Que es el trastorno Fonológico sintáctico ¿Vale? 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 ¿Vale?